Que no entiendo ni para parar, pero pues ahí está. Pues no sé qué será. Y siguen pasando los atracaderos. Oh, ese es un acuario. Sí. Hay un camión así abierto. Oh, sí. En Zacatecas. ¿Mande? ¿Trae turistas? No, no. Pues sí, pues mueve la gente ahí. Ahí andaba Chuy y no sé quién rayos. Y les cayó lluvia. No. Aquí están todos atorados. Aquí están todos atorados. Ahí están haciendo los labores. Ah, no son los patines. Oye, cambiaron. Aquí te quitaron el estacionamiento. ¿Qué pasa? Es que tienen que estar cambiando. No, aquí no. Es más allá. Vamos para allá. Sí. Entonces, aquí ya viene siendo entrada de qué. Ahí está. Del comercial o. Oye, está viendo medio borrón. Oye, está viendo medio borrón. Aquí mero líquido. A ver si no está lleno. Sí. Sí. No, cuando está lleno. No está cerrado. Mira. Oh, entrada por allá. Y aquí de por ahí no puede caminar uno porque se le aterriza el tranvía, ¿no? Ajá. No, pues sí caminan la gente. Sí, pero en el carro no porque si viene. Sí. Pero mira, si van ahí, ahí vamos también. O sea, que ellos van a ser de allá también de Chuntarán, de Chuntarecas. Ya ves que cuando no conoce uno, hacen una voz de borradas. Sí. Total, me voy a meter ahí. Es que como el que le pegan atrás, pues. Y yo soy el último. Y es el que paga. Aquí en este caso, sí. Believe it or not. Ah, ese es el de los. Todas las cosas. Ajá. Ah, eso es como un. Un teatro, un este. Museo, digamos. Ah, un museo. Ese camarada, ¿qué rollo? Eso se pone en el. Es el que, no es el que se para en un pastón, ¿verdad? Actúan como robots. Ah, los órales, Simón. A ver si nos prestó una lana, dile. Comprarme una naranja. Bueno, vas o vienes o qué, tú, acomódate muchacho. Mira esos. Oye. Sí, pues no te digas de allá que eran los patines, pero no había visto. No había visto que, que traían esos borros. Toca suave, ¿no? Esta es la entrada, sí. ¿A dónde? ¿A dónde es mero? Aquí, aquí. ¿Ya ves, Temporary Pool? Sí, mero. ¿Está lleno? ¿No nos podremos parar unas dos horas ahí para que se vacíe y ya nos metemos? Pues yo creo que sí. Sí podemos. Podemos, podemos darle vueltas y para que estas estaciones ahí en aquel lugar. Bueno, ahorita te voy a dar ahí. Bueno, ahorita damos vueltas. Yo creo que no hay mucha gente, oye, así que te imagínate cuando hay mucha gente para estacionarte. Cuando hay mucha gente te cobran hasta 30, 40 dólares por estacionarte. Sí. Ya. Ya tienen sus, sus letreros listos para cambiarlos cuando no hay. Sí, va. O sea, de acuerdo a la demanda te van aterrizando. Así es. Aquí te voy morenazo del paso. No, 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 no corran, no corran, no corran, no se asusten. Don't scare. No, pues yo creo que vio la finta, dijo, a Mexican y fuga, dijo. ¿Qué va a bailar rapese, amigo, o qué? Sí, mira, ya empezó la música. Bueno, pero está entrenando yo creo. Acá hay concierto. Aquí se ve de todo. Aquí el camarada está solo. Pero tiene batería y todo ahí. Y aquí, pues, habrá Dios, no nos dejan ver. A ver, háganse a un ladito. Ahí está mi hermano, ese sí es mi hermano. ¿Cómo lo hice? El del gorro negro. ¿Cuál de todos? Pero ¿cuál de todos los hermanos? Oh, es el mayor. Es el adoptivo. Uno nuevo. Oye, ¿ese es un baño? Sí, esos son baños. Ah, fíjate que pensaba que era puro rollo, pero no, sí. ¿De veras? ¿Por cómo dice, toilet? Ajá. ¿Por eso te pregunté? No, sí son. Órale. Y luego de pronto pensé, ¿cómo dice, toilet San Francisco Jefferson? Dije, no, pues ha de ser un camión que pasa por toilet. No, es que se ha hecho un problema porque parece que los homeless ya se están adueñando para vivir ahí. Órale. No hay control. O sea, viene la policía, pero... Por eso, ese es de carga y descarga de la gente solamente. Pero si te fijas, aquí hay gente, no es tan tonto. No, es tan baño. Si tienes firma, dices. No, no. Y mira lo que hablabas ahorita del estacionamiento, ¿verdad? Aquel le taparon el 20 y le pusieron el 25. Ajá. Sí. Y te aseguro que yo digo que nos vamos alejando y va subiendo, ¿no? Sí. No, al contrario, te vas acercando más caro. Pero para allá está más caro ahora. ¿Qué para allá? ¿Estaba más caro ya? Acá. No. No, 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 no. Más caro aquí. Es el primero que veo. De 25 baros. Entonces, ¿quieres que le vuelten uno aquí? O aquí, mira, por aquí te puedes meter, sí. Por aquí, para meterte ahí. A ver si te puedo ver si te dan. ¿Se me dan chance? Sí. A ver, este Cholo no, porque los Cholos son malandrillos. Son un chance. Lo bueno es que Pepe no va a ver este video. ¿Por qué él era Cholo? Eh, Cholio. Cholio de rancho. Te creas, carnal, no era rancho, era ciudad. ¿Por qué te sacaste de casa? No, pues mis papás se fueron a Juárez. Yo crecí con mi abuela y luego no. Nuestra gente, yo creía cuando sintió que ya se iba. Pero nomás éramos Chuy y yo. ¿Y los demás? No, pues los demás nacieron en Juárez. ¿Oh, sí? Ya de... De Pepe para abajo. ¿Tú y Chuy eran los mayores? Mando. Ok. Mando es el mayor porque él nació primero. Pero en rangos ya variamos. ¿Cómo en rangos? Sí. Depende de tu punto de vista quién es el mayor. Yo soy el menor de todos mis hermanos. Armando. Chuy, tú. Pepe. Nena, Marta. Tina y Jaime. ¿Qué nomás? Te falta una. Lucha. Mira la marchita. A ver, ve. Voz de pepe. Y me, la marca. Jole, de la boca. Todo, entretenimiento. ¿Qué? Aparece. Adote, lo mí sí. Cuén próximo sad ford有人.